La idea es la presentación de la Mesa de Economía Social. Va a venir gente de Neuquén a presentar la Ley Provincial de Economía Social en la que se estuvo tratando de armar todo este proyecto de ley con la participación de distintos entes y distintas organizaciones que participaron en los foros para el armado de esta ley y en esta oportunidad nos toca a Villa Langostura estar dentro de la disertación de la Ley Provincial. Es la presentación de la ley y la idea es tratar de otorgarle a los emprendedores locales las herramientas y darle una presentación de cuáles son las herramientas que pueden utilizar para integrar esta Mesa de Economía Social. Y en esta ley se está dando a conocer cuáles son las herramientas que tienen los emprendedores los más pequeños productores para poder salir a presentar sus productos. Y bueno, más concretamente la ley se va a presentar en la localidad el viernes y vamos a tener los mentores presentes que van a poder darnos una idea más acabada de lo que va a ser la ley provincial. Vamos a tratar de brindarle a los productores la oportunidad de estar presentes en esta mesa y además de que la comunidad esté toda presente. Se han hecho distintas invitaciones a distintos sectores así que esperemos que la concurrencia a este primer encuentro sea muy amplia. Están invitados disertantes del monotributo social que es otra herramienta que tienen los emprendedores para poder entrar a trabajar dentro de lo que es la economía formal. Va a estar presente José Nardone, que es el director de Personerías Jurídicas donde es la forma de agremiación que tienen los emprendedores para formar asociaciones. Nos va a dar un pantallazo general de cómo se conforman las asociaciones y cooperativas en lo que es la presentación de toda la documentación necesaria. Y después están invitados también la gente de Soberanía Alimentaria que va a tener su espacio preponderante el sábado por la mañana. Y otra cosa importante es el viernes por la tarde ya cuando estemos concluyendo con todo el encuentro va a haber una visita guiada a las ecohuertas Angostura que es el lugar donde los productores primarios que están asociados a las ecohuertas tienen su lugar de producción con posibilidades de comercialización. Y el sábado por la tarde el lugar de los emprendedores para la comercialización va a estar dado en la plaza. Así que los esperamos a todos para que tengan la oportunidad de además de participar del encuentro poder tener la posibilidad de comprar y ver en la plaza de los pioneros a nuestros emprendedores y a los visitantes que vengan para compartir con nosotros el encuentro en la plaza el sábado por la tarde. Municipalidad de Villa La Angostura